¿Cómo lo hicimos? A ver, Xilata Rufo, ex dirigente, abrí y experiencia con el que ha hecho una profesional. Xilata Rufo, aquí se nos sentó antes de hacer el documento de la ciudad. ¿Qué nos decía? Especialmente, muy bien. Vamos a ver, eh, líder, caruso, dirigente, a todo el día de hoy. Hoy es una cosa que nos llamó a Maratil. que la gente se convierte en un calendario de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta y por supuesto que el gobierno de los líderes se convirtió en un programa de la puerta de la puerta muy bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.